¡Sacamos de eso, hombre! ¡Vamos a venir de 10! ¡Bien, amor! ¡Es hermoso para el pepe! ¡Vamos a pegar una cebadita! ¡Vení, Tango! ¡Vení! ¡Vení acá! Bueno, lo que estamos usando para cebar esta vez es maíz, porque fue una salida improvisada, maíz seco, así que eso es lo que estamos tirando para cebar el lugar. ¡Veamos a pegar otra vez! Gracias. Este hermoso lugar, pero por no seguir investigando nos quedamos ahí donde estábamos, pero hay unas hermosas barrancas, muy buenas, muy muy lindas, nada más que también nos quedes ahí caminando un poquito antes de tirar las cañas, pero ya se van para la próxima. Este hermoso para tirar el pesque de acá de costa, por la profundidad que hay, seguimos buscando agua bastante profunda, mira, esa barranca, se ha arropado, mal, 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 allá estamos nosotros, pero está muy bueno, muy muy bueno. Por acá, les decía mi gordi, que había más mojarritas, no, aquí ya no las veo, pero bueno, por ahí, nosotros estamos pescando las mojarras ahí. Ahí está mi gordi. Sí. Hay unos mojarras muy chiquitas, por eso son el pique así. Sí. Qué abuso. Se ha escondido un tremendo pescado de ahí. Alguno de ahí está escondido, seguro. y miren esta ahi, justo el hueco, esta toda la toca y después sale el dique, zarpado no? muy bueno, muy bueno aca si llega jover te metes aca esperando el pique y a la mierda porque sigue por aca zarpado, zarpado mal y nosotros dejamos el auto ahi miren que hermoso lugar hermoso bosquecito miren que esta aca no puede estar solo este hermoso lugar para camper bueno, dejamos el auto ahi nosotros y por aca venimos muy muy bueno y bajamos chac 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 listo muy bueno, muy bueno viene el auto a buscar la cajita para el peje la cajita con las con las lineas porque ya que nos cambiemos el lugar les muestro ahi ya se ve mica ya que cambiemos el lugar vamos a intentar ya que hay mucha profundidad ahi tenemos que sacar algo por lo menos sacamos una mojada de ella por lo menos que eso es muy buena muy buena señal vamos con fe, con fe y 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 hermano y 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 por allá, por allá de lo lejos se ve el lautar espero que tengamos suerte, por lo menos me armó un poquito el viento porque había muy mucho, subleó muy fuerte así que, y más que todo nos quedamos por allá porque teníamos como un reparo para poder prender la naf y todo eso espero que tengamos suerte y saquemos uno para poder mostrarlo a ustedes no, no, no los vivís si se mueven o no? tenés que ir por allá amor porque vi que si se mueven allá allá vi que se mueven ¿Los ves? ¡Los ves! venía agarría para quedarse Mira, todas las que hay Sabe que es un mojarro Pobre, vale Hay tres No, falta una Ahí está, ahí está, ahí está, tenemos una Sí Sí Sí, 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 sí Y es más bajito Quédate, o por acá no va más, ¿las viste? Voy a buscar el palo Bueno amigos, tercer día, tercer día que venimos a pescar Esta vez pudimos conseguir un mojarrita como estuvieron viendo Así que, porque ahí estuvieron sacando mucho peca de rey pero con moja rabia No sé si se alcanza a ver el tamaño de la mojarrita Tenemos las dos en carnet, vamos a tirar a grabar No sé si se alcanza a ver el tamaño de la mojarrita Nada, muy, muy buenas Muy, muy buenas Quéperso el paquet No se siente nada. Sale de fondo. Bien, ya no sé si se cala que hay. ¿Qué le haces? Viene, viene, viene. ¿En serio? Viene, 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 viene. ¡Vamos! ¡Ah, lindo! ¡Mira ese peque! ¡Tome! ¡Vamos! ¡Sí, se dio! ¡Qué hermoso peque! ¡Vamos! ¿Se ve? ¡Sí! ¡Vamos! 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 Había dicho que iba a las 3 de la tarde y iba a cambiarle Pero bueno, picó antes este Los dos anzuelos están sin mojarra Así que agarramos un pique Podríamos haber hecho doble Ah si, mira como lo sigue Están ahí nomás Sí ¿Qué es lo que estás haciendo? La mano Cuenca Muscular Incluso Incluso Cuenca Cuenca bueno amigos esto fue todo espero que les haya gustado el que percibe la triunfa también sacamos un peje pero bueno por lo menos sacamos no nos vale emocionar pero que les haya gustado si es así suscribanse denle me gusta y nos vemos en el próximo vídeo a sus órdenes